¡Suscríbete al canal! Al final, suelen ser los más importantes. Moraleja. Tómate todos los días como si fueran el más importante de tu vida. Hace poco escuché a una persona cercana que, tal día como hoy, estaba en su casa y su mujer se va a hacer la compra. Esto, por ejemplo, le pasó a mi abuelo o mi abuela. Mi abuela salió a hacer la compra. Estaba andando por doctor izquierdo. Y, de repente, se desplomó en el suelo. Y, de repente, cuando se habían despedido el terreno salía a hacerla a por la compra, pues bueno, me dijo, vale, hasta ahora. Como decía mi abuela, ¿no? Hasta luego. Ahora, 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 vengo, papá. Voy a hacer unas compras. Un aneurisma cerebral con 72 años. Y no la volvió a ver. Nunca más pudo volver a hablar con ella. Entonces, esto le he preguntado siempre a mi abuelo, oye, que si pudieras volver a repetir ese día. Le hubiera dicho otras cosas. A lo mejor. No lo sabe. Bueno, no lo supo hasta que él falleció también. Ya, mayor. Veinte años después. En fin, vamos con menos penas. Hoy es día 28 de febrero. El día 28 de febrero es un día importante en la historia, con pocas cosas. Hay bastantes, evidentemente. Muchos 28 de febrero. Miles. Pero que hay alguna cuestión que no está mal. Mira, el 28 de febrero de 1525, por ejemplo, el militar español Erran Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc, el último emperador azteca. El 28 de febrero de 1814, el ejército de Simón Bolívar vence a las fuerzas del español José Tomás Boves en la primera batalla de San Mateo. El 28 de febrero de 1848, en Francia se proclama oficialmente la Segunda República. 1848, ¿eh? El 28 de febrero del 22 de 1922, Egipto se independiza del Imperio Británico. Tela, hace nada, hace 100 años. El 28 de febrero de 1935, Wallace Caracers crea el Nylon. En 1935. El 28 de febrero de 1990, en la Unión Soviética es reconocida la propiedad privada de los medios de producción y su transmisión en herencia a los descendientes. Cosa que hasta ese momento era... Era para lo que querían hacer los de Podemos aquí, vamos, básicamente. El 28 de febrero de 2002, en España, la peseta, nuestra moneda hasta entonces, deja de ser de curso legal. El 28 de febrero de 2012, en India, se declara una abuela general que acumula hasta 100 millones de trabajadores. 100 millones de indios ahí, parados, sin hacer nada. Bueno, y el 28 de febrero de 2013, en la ciudad del Vaticano, renuncia el Papa Benedicto XVI, siendo el primer pontífice en hacerlo en la era contemporánea. Qué palo que nos ha dejado. Le van a haberse quedado. Pero algo le habrían dicho. Ahí le dijeron, mira, o renuncias que necesitamos a este otro Papa, o por aquello de las cosas que, bueno, en fin, cada uno tiene su opinión, ¿no? O te vamos a hacer un Juan Pablo I, tú verás. No sé si es que Juan Pablo I, vamos, en mi humilde opinión y por las investigaciones posteriores, se lo cepillaron por el tema del Banco Vaticano. Tela. En fin, bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin. Y, venga, que está interesante. Tenemos ahí una posibilidad importante. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Eso es, suscríbete y dale a la campanita, pero ya. Bueno, Bitcoin, cuatro horas. Aquí lo tenemos contra el títer en Binance. Vemos que estamos en la media de 200. La perdimos, la hemos retesteado, hemos estado tontando por encima. Y, bueno, de momento, perderse no se termina de perder. Pero estamos ahí renqueando un poquito en cuatro horas. ¿Qué pasa en diario? Pues que, sí, estamos con la pérdida y, bueno, pues para poder ir quizás a esas zonas que hablábamos, podríamos hacer, yo en principio creo que la media de 50 donde nos pille será el punto interesante de la línea de tendencia que tenemos para mí los 2.400 aproximadamente. Creo que es una zona importante. Pero, oh, pero, podemos hacer aquí en cuatro horas uno, bajar, no bajar tanto, bajar estos mínimos otra vez, 22.906, 22.700, ¿vale? Entre la zona de los 22.980, 22.800, más o menos lo que es esto es mínimo de aquí, intentar hacer un doble suelo e irnos para arriba. A lo mejor no va por los máximos, pero sí por lo menos otra vez a intentar la línea de tendencia y otra vez esta zona, ¿ves? Sería hacer una W aquí. ¿Esto quiere decir que nos iríamos arriba? Es posible, es una posibilidad, pero, bueno, puede ser que testemos o intentemos retestear otra vez esta resistencia y no podamos con ella. Y ya terminemos de ir a la línea de tendencia que tenemos de subida. ¿Por qué digo esto? Porque si nos fijamos, cada vez que hemos alcanzado ciertos objetivos últimamente, fijaros como aquí, bueno, pues salimos disparados, tuvimos aquí un mínimo, una zona de caída, subimos, otra zona de retesteo, otra vez del soporte y nos fuimos para arriba. En la siguiente caída hicimos algo muy similar. Vamos a utilizar el pullback a la línea de tendencia principal, que es esta que baja aquí, con un suelo, vamos aquí, subimos, volvimos a caer, una zona de confluencias importantes y nos fuimos para arriba. Ahora, después de acumular en toda esta zona, pues hemos hecho ya la primera caída y podríamos hacer una segunda caída, que incluso podría llegar a la zona de los 22.400 sin ningún problema. Un toque aquí, otro un poco más abajo, igual que pasó aquí, este fue un toque y ahí el otro fue la confluencia un poco más abajo. Bueno, podría incluso ir llegando a esto, ya sabemos que son zonas, que no son puntos exactos. Y bueno, y tirar para arriba. Es una posibilidad, bueno, pues que no es que sea inviable, ni mucho menos. De momento estamos acumulando en la zona. Esto está bien. Fijaros como aquí un punto y otro punto, estas dos velas de 4 horas, como pim, pam, sube el volumen, sube el precio, sube el volumen. Eso es bueno. Ahora hemos tenido una vela que cae y abraza a la primera, a la segunda no la llega a abrazar, pero tiene menos volumen que la anterior, cosa que es bastante bueno. Es decir, la gente realmente no ha soltado la chicha, la chicha que se ha comprado. Fijaros como aquí hicimos un volumen muy similar a este, una pequeña vela, y aquí bastante volumen, pero claro, aquí nos movimos en un rango mucho más amplio. Sin embargo, aquí este volumen que hemos hecho ha sido un rango mucho más pequeño. Es una vela bastante importante en ese aspecto. Entonces, puede ser perfectamente que esta que viene abajo ahora nos haga ir arriba. Pero bueno, yo sigo pensando, sigo en la misma, creo que seguiremos tonteando un poquito horizontal entre este soporte y esa resistencia, aunque, si nos fijamos, toda esta zona que tenemos aquí está un poquito más arriba del punto donde yo lo tengo. Es justo, ¿veis? Aquí donde hemos parado, en 22.725, de este punto y de este punto. Evidentemente, esta zona llegó un poquito más abajo. Bueno, pues entonces, es una zona bastante amplia, ¿vale? En la que podemos hacer una especie de doble suelo e intentar atacar otra vez los 22.750. Ya lo iremos viendo poco a poco. De momento el día, en futuro, se ha sido muy productivo, porque si nos vamos a ver una hora, hemos visto cómo hemos tocado, y bueno, pues línea de tendencia, hemos vuelto a caer a la zona de cierre de mínimos anteriores, es decir, donde podemos tener una compra. Volvemos a subir, línea de tendencia, otra zona de venta. Volvemos a caer otra vez a zona de compra. Si hemos estado, puede ser que ahora ya caigamos más, bueno, pues ya tengamos que hacer alguna compra más abajo. Pues bueno, ya veremos, pero de momento, en una hora, no se ha portado mal. Hay que ir viendo cómo evoluciona el enfermo. Bueno, en cuanto al SP500, que no ha tenido mal la vela anterior de 4 horas, la vela de 4 horas de cierre, de momento es bastante mala, es bastante pésima, ¿vale? Porque fijaros cómo esta de recuperación estaba muy, muy bien, un martillo fantástico, y de repente hace pum, no sé si había alguna noticia mala. No he seguido las noticias hoy de ningún tipo, con lo cual no soy una fuente fiable en cuanto a noticias, pero generalmente no las oía, no sé que algo me haya llamado mucho la atención, porque prefiero estar fuera del ruido de las noticias, del cual hablaremos en breve, y bueno, pues estar más a lo que hay que estar, que es en los números de verdad. En cuanto al VLX, ayer hizo una vela de indecisión del mercado total, con una subida del volumen. Bueno, es más importante para mí, ya sabéis, el volumen de los martes que el de los lunes, pero bueno, de momento hemos tenido una vela o una vela de volumen duplicando las del fin de semana, cosa que es más o menos normal. Entra dentro de lo corriente, lo vemos aquí, lo vemos aquí también. No se movió apenas el precio. Hoy, si nos vamos a la vela de diario, vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Tenemos, después de esa indecisión, una pequeña caída, es un 0,88, o sea, nada del otro mundo. Sí que es importante la pérdida de la DEMA 20 en diario, con lo cual, siguiente en soportarnos como soporte dinámico la A50. Bien, y la zona de los 22.500 a los 22.700, ¿vale? Más o menos en ese rango yo creo que se va a mover. En cuanto a Ethereum, se mantiene muy pegadito a la línea de tendencia, buscando una zona de ruptura posiblemente más adelante. Vamos a ver si tenemos aquí un suelito, aquí ha hecho otro y sigue escalando hacia arriba, o necesita ir un poquito más abajo a la zona de los 1.550 aproximadamente, 1.550. O sea, a veces dices los 1.550, la gente piensa que has dicho 2.550. No, 1.550. El total market, por su parte, evidentemente cayendo, pero fijaros cómo sigue soportando perfectamente la línea de tendencia. Mientras no la pierda, hay que buscar el mínimo anterior, ¿vale? Sería la siguiente zona que no deberíamos de perder. Veis que aquí fue resistencia, ahí aquí fue soporte. Bueno, pues más o menos en esa línea. Si pierde esta línea, pues hasta ahí lo que corresponde al mercado, pues así tenemos que verlo. Y la dominancia de Bitcoin, bueno, pues hoy cayendo, abrazando la vela del día anterior. No es un gran movimiento, un 0.17, ni mucho menos, pero tampoco lo era el día de ayer. O sea que de momento está ahí tranquilita, pero sigue cayendo, lateralizando un poquito. Y bueno, pues si mañana tenemos una vela roja, pues seguiremos yendo hacia esta zona, que es la del 43.15% que yo tengo marcado, 43% aproximadamente. En cuanto al dólar index, hoy otra vez intenta ir a la carga, no con la misma fuerza que el viernes pasado, por ejemplo, pero bueno, bien, está intentando solventar la probabilita, a ver si va a llegar a la media de 100, no va a llegar a la media de 100, ¿qué va a hacer? Para mí el objetivo principal, de momento, yo lo ha cumplido. Ahora debería esperar a la de más 20, es lo que yo creo. Pero bueno, a lo mejor puedo equivocar perfectamente, pues por supuesto que sí. En cuanto a las altcoins, pues hoy ha bajado un poquito el mercado, no es demasiado, con lo cual, pues si la dominancia de Bitcoin ha bajado, pues hay algunas altcoins que sí se han favorecido, pero tampoco ha habido demasiado movimiento. En algún momento de la mañana sí ha habido algo, pero bueno, Matrix es 16%, Reden 10%, Ori también tenemos un 10% y Noia un 8,30. Mañana veremos algunas de las que me he expedido, que las tengo acumuladas, pero prefiero ver el cierre de hoy y a mitad de semana, que es un día mucho más adecuado para ver cómo van evolucionando las altcoins. Y Lubin un 5% y bueno, pues los cortos de Bitcoin, que siguen, bueno, pues dentro del rango que tienen, sin demasiado movimiento, simplemente el rebote que tuvieron ayer y hoy pues se sigue manteniendo con un poquito más de acumulación en cortos. FED, aquí lo tenemos, buena cosa, 4,44% y bueno, pues tampoco, o sea, aquí subiendo un poquitito, poca chicha a partir de aquí ya tampoco hay nada que sea digno de mencionar en cuanto a las caídas. Tampoco es que sea importantísima las caídas de alguno grande y fijaros que a pesar de que esto ha estado fallando Solana, ahí la gente está mosqueda, pero ahí sigue, no pasa nada. Entonces, bueno, así de alguna importante NKR, pues, ¿qué más tenemos por aquí? PERP, bueno, más o menos, estamos que sea muy demasiado importante. Filecoin, 5, si esta sí es más importante, 5 y pico por ciento. Linea un 5,53, Neon un 5,5%, Velas otro 5%, OneEarth 4,75 y Neblium 4,71. Bueno, a partir de aquí tenemos algo rondando el cuadro, inclusive los Library Decades, que siguen ahí un centavo y medio de dólar. Y, bueno, pues ya, pues en Ginkoin ya estamos en un 3,66, si es un 3,59, Atom un 3,40. Bueno, tampoco es demasiado sufrimiento, lo que hace, bueno, si hay alguno que va acumulando un poquito de caídas, pues sí le va haciendo un poquito de pupa. Por ejemplo, Cardano, en 35 centavos de dólar, fijaros cómo ha hecho un doble techo en la zona de resistencia que tenemos. ¿Veis? Uno, dos, tres, cuatro toques de soporte, cinco y lo perdió. Retestea una vez, retestea dos veces, doble techito y para abajo, al infierno. Bueno, ¿ahora qué ha hecho? Pues uno que casi no llega, otro techito un poco más alto y está cayendo. Si perdemos la zona justo en la que estamos, bueno, de momento yo me esperaría en 0,3278, o sea, estas, vamos a marcarlo, como posible zona, ¿vale? Aquí lo tenemos. Zona 1, ¿vale? Marcada más o menos, ¿vale? Entre los 0,323 y 0,33. Bueno, acabo del 0,33. Creo que es una zona que puede ser interesante de compra, dependiendo en qué punto RSI estemos. Si vemos que el RSI no ha zanganeado a una zona importante, digamos, por ejemplo, la zona de 0,40, 0,41, pero vamos a ver en 0,40. Veis que, fijaros cómo esta zona del 0,40 ha sido soporte, 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 se pierde toda esta zona de soporte hasta que lo rompemos y nos vamos para arriba con mucha fuerza. Anteriormente, igual, es soporte, aquí es resistencia y, bueno, tampoco irnos más para atrás, tampoco tiene mucho sentido. Pero sí vemos que es una zona muy, muy importante. Entonces, es una zona de posible rebote. Zona, no punto exacto, ¿vale? Está en 39,89, pero 0,40, más o menos, ¿vale? ¿Qué nos coincide con este punto? Pues a lo mejor es una buena zona para hacer una primera compra, pero recordemos que a pesar de que aquí hicimos un primer pullback en diario, no es un movimiento, es un movimiento muy pequeñito, muy poquitos días. Entonces, a lo mejor necesita, pues eso, o venirse al soporte, incluso caer a la... Yo, evidentemente, creo que 0,30 volvería a ser una zona de compra muy maja. También recordemos, ¿vale? Que si, bueno, si nos venimos a esta zona de soporte y queremos comprar, por ejemplo, Cardano para un plazo medio, ya tampoco digo un plazo largo, pero un plazo medio, pues supongamos que compramos aquí y lo queremos esperar para cuando llegue, pues no sé, a este punto de pivote que hay aquí, ¿vale? O a este otro que hay aquí, no sé. Vamos a ver en este punto y en este punto. ¿Qué diría? El punto de pivote principal sería en 1,21 aproximadamente. Pues claro, desde el punto en el que estamos, si hacemos esa compra en un momento dado, pues ahí tendríamos un... A ver, si me deja medirlo. Estoy yo un poquito... Aquí tendríamos un 81% y en este otro punto de pivote tendríamos un 279%. Entonces, bueno, a ver, yo sé que no es mucho y que esperar para que llegue ese momento, pues... Es un poco incómodo. Porque un 279%, pues oye, la caractividad del banco te lo dan. Pero quizás, quizás, solo quizás, pues no sea tan malo aguantar ahí un poquito. Si meter 100 pavos, un 279%, pues tendrías tus 100 pavos más 279. Menos los gastos, 270, yo que sé, por decir algo. ¿Vale? Entonces tendrías 370 para la siguiente operación. Bueno, te gastas 200 con tu nubia y tienes 170 para una operación. En fin. Bueno, con tu nubia, con tu nubia, con lo que tengas, yo que sé. Vamos a terminar con Bitcoin. Vamos a verlo aquí en una hora. Está ahí tonteando. 23 minutos. Puede ser que sea una zona en la que pare. Tampoco tenemos... Bueno, a ver si el volumen mejora un poquito. Termina verde y pues intenta hacer otro ataque. Pero ya cuando intenta atacar una vez y no puede, intenta atacar otra vez, no puede. Incluso se ha ido un poquito más abajo que esta vez anterior. Está la cosa ahí un poquito, un poquito, pues de eso, de seguir lateralizando. De que no puede, que no tengo suficiente volumen, necesito mucha más chicha para intentar hacer algo. Y bueno, pues vamos a ver si en el día martes es posible tener un poquito más de chicha. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez para las oportunidades que surjan y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.